1.200 la distancia a recorrer, partida en breve, rompan fila porque arrancan, es nivelada, rápidamente Tsunami brinca en la punta, medio cuerpo contra Mia Alejandra, tercero está corriendo a la parte de afuera, Lucero V, en el cuarto lugar está avanzando Nikoyama, Musicas Money, avanzando con la más desnuda, que va recortando pegadita a la tabla, Matra va quedando Sol Brillante, chiquita, bonita, Licensee, Michelita va quedando en la parte de afuera, Matra va quedando Crown and Glory, porque Rosetta V, allá quedó contando la huella, restan ya, 750, la punta la mantiene Tsunami, mantiene el comando por medio cuerpo contra el ejemplar Mia Alejandra, Tsunami sigue al frente y hay terror en la punta, segunda corriendo Mia Alejandra, en el tercer puesto está avanzando por el medio, el ejemplar La Canela en el cuarto lugar, y avanzando por la parte interior, chiquita, bonita, en plena recta queda dividendo, Tsunami vuelve al palo, Mia Alejandra la va atacando por la parte central de la cancha, Tsunami sigue al frente, chiquita, bonita, Michelita, afuera corriendo Mia Alejandra, y el ejemplar Grounding Glory, viene volando por fuera, en los últimos 150, Grounding Glory, empareando, dominando y pasando de largo, Grounding Glory, segunda Michelita, que será chiquita, bonita, gana Grounding Glory, segunda Michelita, tercero, cerrado, afuera Music Asmoni, en el medio, va culminando, Rosetta V, chiquita, bonita, por dentro, Mata va llegando, Nicoyana, junto con el ejemplar Tsunami, entre ejemplares Mia Alejandra, afuera, viene avanzando por el medio, ahí el ejemplar La Canela en el fondo, junto con el ejemplar, que recorta por el medio, Sol Brillante, allá con el ejemplar, Lucero V, que cierra el portón, va en el último lugar. ¡Gracias! ¡Gracias!